En esta Navidad, el mejor regalo es Jesús. Descubre junto a Dejando Huellas Kids, la verdadera Navidad. Los nombres son muy importantes para nosotros. La mayoría tiene un significado muy especial. Como por ejemplo, Abraham, que significa padre de muchas naciones. O Elías, que significa el Señor es mi Dios. Pero hoy vamos a hablar de un nombre muy, pero muy importante. Es un nombre que ha hecho historia. El nombre es Emmanuel. Es tiempo de girar la ruleta. Es hora de conocer el versículo de hoy. He aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1.23 Es tiempo de girar la ruleta. Es tiempo de cantar. Regalo temor a toda la creación, el Mesías, Salvador y la estrella. Su padre se te guió, hacia un lugar donde el nación es esperanza y salvación ya llegó. Para darnos todos amor, todos cantamos una promesa más fiel y su nombre bello. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Mi Dios fuerte, Padre eterno y rey de bellas, mi Dios bueno, es poderoso, príncipe de paz, príncipe de paz. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantar? Si eres el centro de mi vida, Jesús, el que siempre habla, cruce a la eternidad, siempre te voy a adorar, si eres el centro de mi vida, Jesús. ¿Cómo no voy a adorarte? Dios con nosotros es Emmanuel, Dios con nosotros. A mi lado, consejero, mi Dios fuerte, Padre eterno y rey de bellas, mi Dios bueno, es poderoso, príncipe de paz. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantar? Si eres el centro de mi vida, Jesús, el que siempre habla, cruce a la eternidad, siempre te voy a adorar. ¿Cómo no voy a cantar? Si eres el centro de mi vida, Jesús. Recame eterno con toda la creación El Mesías salvador Es esperanza y salvación y amor Para darnos este amor Es tiempo de girar la ruleta Llegó el tiempo de escuchar la historia 700 años antes de que Jesús naciera El profeta Isaías estaba hablando con el rey Acas Él le estaba prometiendo que Dios iba a destruir a sus enemigos Y como señal de que esta profecía era cierta Isaías también predijo que más adelante Una virgen iba a concebir y dar a luz a un niño Cuyo nombre sería Emanuel Unos 700 años más tarde En la ciudad de Belén Así sucedió como se había profetizado La Virgen María concibió por el Espíritu Santo Y dio a luz un hijo a quien ella y su marido José Llamaron Emanuel Que traducido es Dios con nosotros En el libro de Mateo Se cita nuevamente la profecía de Cristo El nombre Emanuel se originó en una situación histórica real Con una promesa de que Dios estaría con su pueblo Para librarlo de sus enemigos inmediatos Por inspiración Mateo tomó la profecía de Isaías Y la aplicó a la persona de Jesucristo Que nació de una virgen Y quien en un sentido supremo Es Dios con nosotros Él es 100% Dios Pero al nacer de una virgen Es también 100% hombre Es Dios entre los hombres Es Dios con nosotros Es Emanuel Muchas veces a través del caminar de Dios Con su creación Él nos ha asegurado y confirmado Su divina presencia con nosotros Cuando el pueblo de Israel Iba a cruzar el río Jordán con Josué Para finalmente entrar a la tierra prometida Moisés les dijo Esforzaos y cubra ánimo No temáis ni tengáis miedo Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará A través del profeta Isaías Dios mismo declaró a su pueblo No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y en el libro de Hebreos Del Nuevo Testamento leemos Dios dijo No te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre En Emanuel Dios está con nosotros Para quitar nuestros temores y miedos Para sustentarnos y ayudarnos Para esforzarnos y darnos ánimo Hace unos dos mil años Jesucristo se dignó a encarnarse como ser humano Para estar con nosotros en nuestra humanidad Para ser Emanuel Dios con nosotros Antes de que Jesús naciera Las personas sabían que vendría un salvador Jesús era el esperado libertador Y rey que tanto esperaba su pueblo Jesús dejó su gloria en el cielo Y vino a esta tierra Para salvarnos y darnos una esperanza de vida El Hijo de María no era un niño común y corriente Él es Jesucristo El Salvador del mundo Él es también Emanuel El Dios con nosotros Cualquiera que sea tu situación Dios está contigo Mediante tu amistad con Cristo Es tiempo de girar la ruleta Es hora de las preguntas ¿Quién es el gran salvador? Capitán América Santa Claus O Jesús Muy bien La respuesta correcta es Jesús ¿Quién era el esposo de María Madre de Jesús? Luis el jardinero José el carpintero José el carpintero O Pepe el hombre de negocios Excelente José el carpintero En qué lugar nació Jesús En un hospital En un pesebre O en una isla Es tiempo de girar la ruleta Es tiempo de hablar con Dios Señor Gracias por amarnos tanto Y enviarnos al gran salvador Ahora entiendo la importancia De tu amor hacia nosotros De enviar al Mesías De enviar al gran salvador De enviar a Emanuel Y hacernos entender Y hacernos entender Que tú estarás siempre con nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Damos gracias Amén Que emocionante que hayas llegado Hasta el final de esta lección Si te gustó Dale like Y suscríbete Queremos saber de ti Ah por cierto También déjanos tu comentario Queremos saber Qué opinas de esta lección Acompáñanos en el resto De nuestra serie En Emanuel Feliz Navidad para todos Besitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina